Muy bien. ¿La pimienta? Adelante tuyo, acá. Se abre la zona de degustación por primera vez en el día de hoy. Julián, Dayana. Ambos cocineros tienen que hacer esta entrega ahora a los 20 minutos. Fettuccini fresco. 15 segundos. Cuidado atrás, ahí está. Bueno, está realizada la entrega. Qué corrida, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos a Juli, a vos te vi, Juli, como así, a contratiempo. Dayana, tranquila. Sí. Con los tiempos. No, no. Apurada igual, pero no sé, no sé cómo salir. Algo, algo ella ya sabe de su entrega. Los señores del jurado lo van a saber a la vuelta del corte cuando tengamos la primera devolución. Ya venimos. Increíble, me encantan las consignas del día de hoy. La primera entrega ya está realizada por Dayana, por Julián. Vamos a comenzar con esta devolución. Day, ¿lista? Sí. Buenísimo. A ver, Robert, ¿qué es lo que ella sabe de su entrega que vos vas a descubrir ahora? Vamos a ver. Igual me gustó como diciendo, no, está todo bien, está todo bien, hasta que te desahogaste y dijiste, ¡ah, sí! Pero bueno. Bien, habíamos dicho alcaparras, aceitunas. Sí, y anchoas. Y hierbas tienen, ¿no? Es una manteca de hierbas con alcaparras, aceitunas y anchoas y los fideos son de tomate. Sí, le faltaba un poco de tiempo en el agua. A veces, muchas veces, no están crudos, pero muchas veces, cuando empieza la saltada del almidón de la pasta, se empiezan a pegotear un poquito y esa pastita no es de la salsa, sino es de la masa. Consejo para la próxima, yo lo que haría es con las anchoas, las pondría primero en la sartén, cosas que se desintegren y se hagan amigos con el aceite y después ahí tirar la pasta, para que no sea la anchoa dando vueltas ahí, que es mucho más fuerte que de esa manera. Ok. Pero me gustó el uso de la pasta de tomate en la masa, me parece que está bueno, y es un sabor mediterráneo de las aceitunas y eso que a mí me encanta, así que buena elección. Gracias. Feli, bueno, Dai, al hacerlas tan finitos también, fue efectivo para que no llegaran, no se notara si es que no estaban del todo cocidos. A mí lo que me pasa es que es súper agradable de comer, pero bastante salada por todo lo que elegiste. Sí. La anchoa, la aceituna y la alcaparra. Y creo que esas tres cosas que funcionan muy bien juntas, hay en exceso, y me parece que es un poco salada la pasta o la cantidad de productos que le pusiste. Si hubiese, no sé, o agregado al final alguna de ellas para que no, 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 todo esté invadido, hay como mucha sal. Bueno. Eso va, mi crítica va a seguir. Dale, gracias, Feli. ¡Pauri! Dai, me parece osado, y hasta casi como que lo celebro, está muy bien ser osado en la cocina. En el sentido de alcaparras, aceitunas y anchoas, van muy bien, como bien dijo Feli. Me parece que no lo deja muy agradable al comer, como que está muy, muy invasivo. Un bocado, ¡ay, qué rico! Algo diferente. Pero no me imagino terminando este plato de pasta. Las pastas creo que el tiempo que estuvieron en el agua funcionó porque no las siento crudas para nada. Me gusta esta cosa de exceder y ponerle sabor a las pastas, en ese punto te felicito. Y bueno, es un plato bien logrado, la cantidad de hierbas que pusiste arriba también suma en sabor. Gracias, Mauri. Cerramos la devolución para Dai. Y vamos a ver...